¡Esta año hablando de la crisis! Y no se esperan de nada. es que hablan sin saber, es que hablan por hablar. La crisis, hey, la crisis está completamente controlada. Lo que pasa es que la gente se ahoga en un papel fumar. ¿O no estás diciendo que el petróleo está a 50 dólares el barril? ¿Por qué? Porque yo compro darrolluelo, a 60 me viene a salir. Ahora están diciendo que la venta de coche ha caído tela desde el mes de abril. Pues yo fui a Godinco a la venta 3 y estaba de coche ahí. Que no, hombre, que no, que no, que no, que no hay crisis. ¿Qué crisis va a haber? Si yo vi el petróleo, llame a Zapatero y le diré, ¡Seguí! Esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí. Ah, con la crisis tan grande que yo he pasado, que en el año 40, una Navidad, como en mi casa teníamos hambre y no había un centavo, me iba comiendo a mi hermana que estaba entonces la edad del pavo. Cris, mi padre era de cero, pero no tenía una meta, me acuerdo que hasta una vez le cortaron la luz de la furgoneta. Cris, y mi madre desesperada le dio a mi terriqueta, la ve a algo, va a ir tirando, la ve a algo, va a ir tirando, y ella va a ir tirando, le dio a mi madre una copeta, y esta es la verdad, y la está, y nada más. Y por mucho que ponga el diario, duerme en caso a mí, y por mucho que diga la rama, duerme en caso a mí, yo que diga lo que diario, duerme en caso a mí, yo que puse rumores en el recital, duerme en caso a mí, no debía engañar yo a ti. El plan que llevan los jóvenes es todo hoy en día, que no se van a aclarar la vía. Yo como entiendo una amiguita de cosas de adolescente, porque me he llevado treinta años preparando bocadillos para recreo en los aresianos, veo a la juventud muy descontrolada, por eso cuando oscuro a los entendíos, hablando muy convencido. No, porque si el joven necesita apoyo, porque si el joven necesita comprensión, que el joven necesita comprensión, una buena mil y lo que le hace falta a joven. ¡Papá! Debe a uno poniendo un libro, nada más que van al cajón de hito, y a llevarse tordeandporrao, tordea nada más que besando en piba y en boteñona, hay sin toplanla, tordea tirado a la bartola. Los hilo putas no viven bien. Y este ahora en los institutos, los ponen a todos juntos, niña y niño, venga ahí, corre bujado, Y el niño en vez de estar pensando en los montes pirineros Está pensando en los dos montes de la Rú Y aquí está al lado Así sale el Shabbat Pum, 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 pa' su casa del tirón Pum, 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 pa' meterse en su cuarto y jantarse de amor propio Si es que hay que ver a la niña con esos pedazos jodes Y es con un ojo apretado Andando por la calle en la tierra Que termina uno asfixiado La gente crítica mucho la belleza de Teófila Martínez Y pa' mí es una mujer de cine Yo como entiendo una amiguita de mujeres con estilo Porque me he llevado treinta años parando en el Holiday Tengo el gusto un poco más refinado Por eso cuando escucho a las criticonas La ando de su persona No, porque si tiene mucha nariz Porque si tiene poca cantidad de pelo Me había callado Estoy orgulloso de una alcaldesa Con un empaque y una belleza Que podía haber sido mi España Tan juvenil con su pelo rubio sin una cana Va deslumbrando con su perfume y su ropa cara Con su sesapia y su glamour Ella está siempre muy activa Igual está en el Congreso Que está en una asociación O el campo fútbol Quiera que no tú seas hebreo Le beneficia al cuerpo Y por eso tiene esa vitalidad Y esos dos muslos Yo la veo y hago ahí Y mi intento de arrimar A poder verle de cerca Toda su infraestructura Yo siempre he sido de izquierda Pero cuando hay elecciones Con ella se me va el coco Yo veo la raínda de Zuna Y ahí mismo Le meto el coco Le meto el coco ¡Gracias! ¡Ale! ¡Gracias! 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 A mi tía Rosario, yo la admiro, con los sentidos angios, de mentalidad, hacia cosa de joven, que ahora se lleva, para su evocación, un adelantar. Se hizo del primer piercing allá por el año 34, se puso una argolla y, es lo que es la membrana móvil del mismo papo. Con el vaso de los años del pellejo va cayendo, ya no es una chiquilla, y ahora le llega la argolla por debajo de la rodilla. Cuando estoy en la barra de un bar y me pongo a charlar, nadie reconoce mi saber, pero si me quito del medio, a la hora de pagar, todo el mundo me dice, José, no sabe tu nada. Me quedé el otro día, yo sin butano, escuché a la bombona y ya me achaba. Yo vivo en un tercero y ellos le temen, porque esa calerita es que es criminal. Cuando estoy en la barra de un bar y me pongo a charlar, nadie reconoce mi saber. Pero si me quito del medio, a la hora de pagar, todo el mundo me dice, José, no sabe tu nada. Por si hay una pregunta en el aire, por si alguien tiene duda por ahí. Si me quiero la clara, si ves la cosa rara, a eso precisamente estoy yo aquí. Yo te puedo enseñar como se asunta bien, o el truco para que el pulpo se quede tiempo. No podía haber hecho tanta cosa Por ponerte un ejemplo Dios hizo el mundo en seis días Yo no hubiera hecho dos El otro día el coche se me estropeó Lo llevé al taller Le di al chaval Yo sé de qué Pero quiero que tú me lo digas A ver si lo dice bien Y me dice Esto va a ser el pistón que no sale por los entras del cojinete del cilindro de detrás del cigüeñá Y hace más así lo toca Y le diré yo Me la ha quitado de la boca Yo tengo un amigo mío que se cuida mucho que está siempre en el Ignacio Lo come toda la plancha, no come nada de grasa, se cuida de la muchacho Sin embargo el otro día yo no sé por qué sería el chamato bunderí Lo vi comiendo sus paquetes de patatas escondidos en una esquina y le dije ¿Qué te cojís? Las papas fritas en contra ¿Por qué? Tienen hidratos Las papas Hay que comer la pizza La otra tarde en mi novena del tirón pensé Esto es viento el sur Había mucha humedad Olía a bajamar Esto es viento el sur Yo no sé Deprediciones De izobaras De anticiclones Solo sé que yo hago ahí Plim, 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 plim Esto es viento el sur Cuando llega la declaración de Hacienda Todo el mundo va buscando pa' que alguien se la haga La gente desde luego que es difícil, lo ve todo Yo no voy a ningún lado, yo me la hago yo Si esto es muy fácil, si esto no tiene nada Te voy a decir cómo se hace pa' que tú mismo la hagas Tú tienes que coger todos los ingresos laborales Los ingresos por urgencia, no los metas que no valen Le sumas el IVAN, de la cota deducible, del IRFP De la base imposible, de la factura Nada, tú le metes la icoteca, que eso es lo que le se graba Que no de qué, hazle caso a mí, hombre por favor Así que ha sondeo, y si no te devuelves O le metes los jodeos El otro día yo pasé por una obra Y vi un arbañín poniendo un socadillo Le diré, tú lo estás haciendo muy difícil Esto se hace más sencillo No hace falta poner tanto cemento No, no, no No vaya a poner recortes por el centro Y me dice, si no lo estoy haciendo bien O agállate y me echa una manita No, no, no Todo el mundo recuerda cómo cantaba Camarón Cómo usaba su garganta, cómo rompía su voz Mi trabajito me costó Aún manté con la memoria el recuerdo de aquel día Que le di una guitarra a un tarpato de Lucía Una mano aquí en el palo La otra ahí con los beitos Mira dónde está el sabadito Y una mano a las flores me digo Vente de palmero conmigo Y yo me dije, Lola, usa lo que te digo Que yo toco la palma con el ombligo 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 Mangadillo de mí Corveninos de colores No hay en el mundo un nación Que te sepa más que yo De pintura, construcción, electricista, soldadón Que te salen, mi cojones Yo en el día tempranito Hay que me ilustré Hay la bajé Sol, la me la pe Crabajo Como estoy un poquito resfriado Anélico, vi ahí Oiga, por Manuel Hay que me ilustré Yo le dije, sí Lo que me tiene, qué banda Si le pongo me alucinado Un poquito de amor Quiere bien desearme así Hay que me ilustré No hay en el mundo un poco más Y la praising Voy con todo lo mismo Tengo miedo de amor Tengo miedo de amor Tengo miedo de amor Como los arelitos, ya se va, no se va No me abandito, que te queda Venga a dormir, pues aquí Venga a dormir, como los arelitos Venga a dormir, hay que dormir Hay que dormir Como los arelitos Venga a dormir, hay que dormir